El acto de pre-campaña más importante del domingo se ha celebrado en Jaén. La presidenta andaluza ha arropado a Pedro Sánchez en un mitin donde el líder socialista ha vuelto a reclamar un voto más que Rajoy para poder sacar adelante su proyecto político. Sánchez sugiere de esta forma que sólo gobernará si gana las elecciones en votos. Imagen de unidad socialista sobre el escenario. Pedro Sánchez y Susana Díaz vuelven a coincidir, comparten mitin y también mensaje. Sabéis que a mí no me gusta perder ni al parchí. Vamos a ganar el próximo 20 de diciembre. A menos ya de un mes de esa cita electoral, el secretario general socialista ha hecho un llamamiento para que la mayoría social que según él quiere un cambio acuda a las urnas. Con un voto más que Rajoy, amigos y amigas, derogaremos la reforma laboral y aprobaremos un nuevo estatuto de los trabajadores. Con un voto más pondremos fin a la quiebra de la universalización de la sanidad pública y los copagos farmacéuticos y será la sanidad pública de nuevo, gratuita y universal. Y con un voto más, continúa Sánchez, será suficiente para echar al Partido Popular del Gobierno. Ese es el objetivo que todos los socialistas comparten. La presidenta de la Junta de Andalucía ha querido insistir en todo lo que se juega en el próximo 20 de diciembre. Necesitamos que España cambie el rumbo y quien puede cambiarle el rumbo a este país es el Partido Socialista. Un PSOE que quiere mostrar su sintonía. El martes y el miércoles de la próxima semana, Pedro Sánchez visitará Córdoba, Huelva y Cádiz. Y en ninguno de sus actos está previsto que se repita esta imagen, la del secretario general junto a Susana Díaz. Gracias.